Hola como están amigos de youtube, me encuentro aquí en la pagina de fan de juego.com jugando un juego llamado Indie Zombies Talk, claro online y gratuito, se trata sobre matar o dispararle a zombies para que no te maten a ti, es muy fácil y sencillo, comencemos a jugar, ahí escogen el nivel, voy a escoger el primer nivel, tienes que ser rápido, en este hay que matar, tienes que hacerlo antes que se te acabe el tiempo, la estrategia es ser rápido, porque si no los matas a todos pierdes, no pasas, con la que no lo puedes lograr, vamos a jugar del otro, tienes que ser lo más rápido posible, recarga siempre para que no te quedes sin bala, no lo logré conchale, vamos a intentarlo de nuevo, tienen que ser lo más rápido posible, mi estrategia en realidad es tener la R presionada para que no se acaben las balas y así disparar lo que yo quiera, si ven, y así pueden matar, mientras más rápido mates a un zombie, más rápido aparece el otro, el siguiente, conchale, ay se me acabó el tiempo, rayos, vamos a volver a intentarlo, vamos, me cambia, bueno chicos, no lo puedo lograr, pero me imagino que ustedes lo podrán visitando la página de fan de juegos.com y juegos.net para que vayan a disfrutar de juegos gratis online, por supuesto, chao, chao amigos, que estén bien.